Como sabes, y si no lo sabes, te lo digo yo ahora, la semana pasada el canal Generación Aprende cumplió un año. Esos son 365 días en los que todas las semanas hemos estado subiendo tutoriales en el que os hemos mostrado, os hemos intentado descubrir y explicar cómo se utilizan distintas herramientas que os van a servir para lo que es vuestro día a día en la oficina. Esto está muy bien, pero también es importante que sepáis que hay una parte de las cosas que tú necesitas para tu trabajo, para crecer profesionalmente, que no hemos tocado hasta ahora. Las herramientas es lo que se conoce como hard skills, que son habilidades técnicas que tenemos que desempeñar en nuestro día a día. Por ejemplo, Excel, Canva, Photoshop, Gmail, cómo redactar un informe, cómo preparar una presentación, etc. ¿Cuál es la otra parte que no hemos tocado hasta ahora? Es la parte de las soft skills. Y estas son las habilidades que están relacionadas con lo que es nuestra personalidad, la inteligencia emocional, y que también tenemos que ser capaces de aprender y desarrollar, porque no sirve absolutamente de nada que tú seas súper bueno o súper buena en Excel o en Canva si luego no sabes relacionarte con tus compañeros, no sabes presentarlo, no sabes comunicar, no sabes ser empático y muchas otras cosas que son las que te van a hacer un profesional completo, que al fin y al cabo es de lo que se trata en este canal. Y es por eso por lo que queremos traer al canal esta nueva sección o este nuevo tipo de tutoriales en los que vamos a ver y vamos a hablar de estas otras habilidades que durante este primer año todavía no hemos tocado y que sí que necesitas saber y conocer. En el vídeo de hoy, la primera de ella de la que te voy a hablar es la suerte. Y a lo mejor tú estás diciendo, pero Maka, ¿qué dices? Si la suerte no es una habilidad, no es algo que se pueda desarrollar, la suerte es otra cosa totalmente distinta. Pues si quieres ver cómo no estoy loca y descubrir de qué estoy hablando y a qué me refiero, ya sabes, quédate que empezamos. Entonces, si yo te pregunto qué es la suerte para ti, tú qué me dirías, que te toque la lotería, encontrarte un billete de 50 euros, levantarte por la mañana con el tiempo justo, salir de casa, llegar a la parada del autobús y justo en ese momento que llegue te puedas montar y llegar a tiempo a la oficina, esa suerte también existe. Pero hoy quiero darte una explicación de lo que es suerte que yo encontré en internet. Esto no es mío, ¿vale? Está en internet, pero la verdad que cuando lo vi me pareció muy interesante y creo que es importante compartir esto con vosotros. Hay por ahí quien dice en internet que la suerte es saber utilizar eficientemente los recursos para tener éxito. ¿Qué te parece esta nueva definición de suerte? ¿A que es un poquito distinta a la que tú tenías? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir saber utilizar eficientemente los recursos para tener éxito? Y por recursos no me refiero solo a las herramientas que tienes alrededor, sino que me refiero a tu tiempo, me refiero a tu capacidad de convencer a alguien, me refiero a tu capacidad de pedir ayuda, me refiero a tu creatividad, ¿vale? O sea, hablo de todos los recursos y cuando hablo de todos los recursos son todos. O sea, el boli que coges para escribir, el ordenador en el que tecleas y lo que hay dentro de ti. Eso también son recursos. La forma en la que yo lo veo, ¿vale? Y de lo que yo quiero hablar en el vídeo de hoy en realidad es de la actitud, ¿vale? La actitud ante la cual nos enfrentamos a la vida y nos enfrentamos a los problemas, porque creo que es un factor determinante, no solo en nuestro éxito o así en general en el trabajo, sino también en todo lo que hacemos. Tener una actitud positiva, ¿vale? Y esta es una de las habilidades, actitud positiva, nos va a abrir muchísimas puertas y nos va a cambiar la mentalidad de cara a todo lo que hacemos, ¿vale? Porque la actitud positiva, el cómo nosotros nos enfrentamos a los problemas, cómo nosotros nos enfrentamos a la vida, es lo que va a determinar en muchísimos casos nuestras decisiones y la forma en la que actuamos. Si tú, por ejemplo, tienes un pensamiento en el trabajo en el que estás diciendo jamás voy a aprender a utilizar Excel, Excel es muy complicado, Excel es muy difícil, Excel no es para mí, si Excel yo no me entero, si es que lo he intentado 200 veces, pero no soy capaz de aprenderlo porque eso es súper complicado, jamás voy a poder hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué está haciendo? Esto está haciendo que tú te estés limitando a ti mismo o a ti misma de cara a decir, a ver, voy a sentarme, voy a ponerme, voy a empezar y a lo mejor no tengo que empezar por hacer tablas dinámicas, a lo mejor tengo que empezar por conocer la hoja de cálculo, por conocer cómo se escribe, lo que es una celda, lo que es una fórmula sencilla, cómo sumar, por ejemplo, con Excel y empezar a poner las piedras que luego van a llevar a tu camino a seguir creciendo, ¿vale? Porque es importante que sepamos que todo lleva un aprendizaje, uno no se puede comer el melón en un día, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos con esa actitud de jamás voy a poder, no voy a ser capaz de hacerlo, nunca vamos a llegar ahí porque ni siquiera vamos a tomar las decisiones, ni siquiera vamos a tomar acción para poder llegar allí, entonces nos vamos a quedar en el paso anterior, ni siquiera vamos a ser capaces de decir, lo he intentado, he fracasado, no puedo. Si tú únicamente estás en Excel una vez en tu vida, lo ves y dices, no te vas a volver a meter una segunda vez, entonces, claro, jamás vas a saber hacerlo y esto no va solo con Excel que como os decía al principio es una habilidad dura, una hard skill, es algo técnico, esto es con todo, o sea, si tú vas con la mentalidad de querer proponer algo nuevo, algo distinto, un nuevo programa que crees que puede servir, un nuevo proceso que te has dado cuenta que, oye, que vas a venir bien para todo, y tú vas con una mentalidad de, es que no me lo van a comprar, es que no hay un Dios que se lo vaya a creer esto, es que no va a salir bien, porque es que entonces, claro, es que mi jefe me va a decir que no, porque es que siempre dice que no, porque es que siempre está de mal humor, porque es que entonces yo para qué le voy a decir esto si ni siquiera me lo va a escuchar, si tú ya vas así, ni siquiera vas a dar ese paso, ¿vale? Aquí lo estamos relacionando con otra cosa que son las creencias limitantes que nos ponemos a nosotros mismos y que nos impiden, en muchas ocasiones, ir un paso más allá. Por lo que mi consejo, para todos vosotros, es que hagáis ese esfuerzo, que hagáis ese trabajo, si sois, por lo general, una persona con esa actitud más negativa, de hacer ese cambio de chip en el cerebro, y esto no es algo que pasa de la noche a la mañana, o sea, tú no te levantas un día diciendo, venga, vamos, o sea, tiramos para adelante, todo va a salir bien, todo va a ser positivo, no, esto te va a llevar un proceso de aprendizaje, pero es importante que empecemos a ser conscientes de ello, y que cuando nos enfrentemos a un problema, la resolución de problemas, por ejemplo, es otra habilidad que también tenemos que ser capaces de desarrollar, en vez de decir no, vamos a intentar decir que sí, vamos a intentar decir, vale, a ver cómo, ¿vale? Pues por ejemplo, imaginaros, ejemplo aquí práctico, estáis en la oficina y os dan una base de datos que tiene 4.000 registros, en la cual tenéis que saber, yo qué sé, lo que sea, los rubios que hay en esta base de datos, aquí, por ejemplo, ¿vale? El antiguo tú, el antiguo tú, aquí diría, madre mía, esto no hay un día que lo haga, yo ahora qué tengo que hacer, me tengo que poner a contar todo, y yo aquí cómo encontrar los rubios, porque claro, esta base de datos está desordenada, ya estamos empezando a ver cuesta abajo, ¿vale? Mi reto de esta semana y de aquí a las próximas semanas, es que cuando te pase eso, en vez de decir no, y entonces tú ya dices, pantalla, negro, pared, pum, 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 cabezazos, no vamos a salir de ahí. Mi reto es que digas, un segundo, a ver, si tiene que haber alguna forma de poder hacer esto. Yo siempre, muchas veces, en los tutoriales, siempre os digo, cuando tengáis una tarea, cuando tengáis que hacer algo que, lógicamente, o sea, que en vuestro cerebro salta una alarma, en plan de, o sea, esto no puede ser que yo tenga que estar haciendo esto y dedicándole 20 horas de mi día, porque no va a salir en la vida. Cuando os pasan esas cosas, yo os animo a hacer ese click y decir, un momento, igual hay otra forma de hacer esto, ¿cómo puedo saberlo? Voy a entrar en internet, ostras, hoy en día estamos a un click de toda la información del mundo. Puedes entrar en internet, pipipipi, cómo hacer no sé qué, no sé cuántos. A lo mejor, tú no lo sabes hacer, pero hay alguien a tu alrededor que sí que sabe hacerlo porque esa tarea ya la ha hecho antes y la experiencia es un grado. Entonces, te animo a que preguntes al de al lado, oye, una pregunta, mira, ¿qué hay que hacer esto? ¿Hay alguna vez que se ha hecho? ¿Qué no se ha hecho? No, esto no se ha hecho nunca. Bueno, a lo mejor el que tienes a tu lado no es la persona que tiene la solución para ti y hay una persona por encima que sí que la tiene, un informático a lo mejor que tiene esa capacidad de analizar esos datos, tiene las herramientas que nosotros no tenemos o a lo mejor realmente en ese momento es la primera vez que se está haciendo y eres tú la persona que tiene que sentar las bases y hacer que la próxima vez que vuelva a pasar sea fácil. O sea, hay una frase que dice que si no tienes la solución, seas la solución. Entonces, en ese momento que a lo mejor te dicen, oye, mira, pues es que esto no hay forma, no hay manera de hacerlo porque no lo hemos hecho nunca, no sé, lo que sea, que también puede pasar, o sea, que la actitud no hace magia, o sea, que tú vayas con una actitud positiva, todo se puede, ta, 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 no va a hacer que muchas cosas sean así. Lo que va a hacer es que tu cerebro tenga esa flexibilidad y tenga esa capacidad de enfrentar ese problema, de buscar soluciones. No se puede hacer A, pues se puede hacer B. Va a seguir empezando y desarrollando ciertas cosas que luego sí que te van a servir. Entonces, si realmente es que no, pues tienes que coger y con una actitud de, venga, esto va a salir, buscad la forma más eficiente de hacerlo, ¿vale? Utilizar los recursos de manera eficiente para tener éxito y decir, vale, ¿qué sé usar? Pues sé usar Excel hasta aquí, oye, pues voy a ver, porque a lo mejor no hay una fórmula que me lo haga, pero puedo combinar, por eso también la formación es muy importante, por eso saber muchas cosas y saber muchos programas, no saberlos todos 100% al detalle, porque no necesitas saberlo 100% al detalle, pero sí que a lo mejor teniéndolos en tu cabeza eres capaz de conectar distintos programas, distintas cosas que puedes hacer y decir, oye, pues mira, voy a hacer esta primera parte aquí y luego voy a hacer esta otra primera parte allí y a lo mejor ya no son 20 horas las que al principio cuando has recibido esa tarea que has dicho, madre mía, no hay un Dios que salga de aquí hoy, hoy no duermo, duermo en la oficina, me cago en la leche, o sea, esa actitud que realmente es bloqueante, a lo mejor no son 20 horas y son 10, porque ha habido una parte que has conseguido que una persona te ayude, ha habido otra parte que viendo un tutorial o en el curso que te hiciste no sé qué supiste y luego te estás acordando que había otro programa que si tú lo usabas, aquí a lo que voy es a que el cómo vosotros os enfrentéis a los problemas va a ser determinante a la solución que les deis a ellos, ¿vale? Entonces, mi consejo aquí es que en esta vida vayáis siempre con actitud ganadora, con actitud positiva, diciendo yo puedo. Si os dedicáis a vender, entonces vendéis a alguien cuando os coge el teléfono, no, mira, es que tengo este producto, bueno, sí, sirve, están ahí contentos, bueno, si quieres, no sé, igual te puedo dar a lo mejor una demo, ¿quién os va a comprar así? ¿Vosotros compraríais a alguien así? O sea, pensad también muchas veces a quién compraríais, a esa persona que está ahí dudando, qué bueno, ¿no? O una persona que te dice, mira, este producto es el mejor producto del mundo, te va a ayudar a esto, esto y esto, los beneficios que tienes, esto, esto y esto, si tienes cualquier duda, te lo enseño con esa confianza, ¿no? De que lo voy a hacer, pues esa línea, ¿vale? Para mí es la más importante y por eso es la que he traído en el vídeo de hoy. Hay muchísimas, ¿vale? Hay muchísimas habilidades, la comunicación, la presentación, las habilidades de negocio, o sea, son infinitas, os recomiendo que os metáis en Google, busquéis soft skills y veáis todas las que hay, porque la empatía, la inteligencia emocional, muchísimas, que tenéis que saber todas ellas, hombre, pues tampoco, pero que sí que es verdad que hay muchas de ellas que os van a ayudar. Hoy en día, de cara a encontrar trabajo, ya no es tanto la parte técnica, porque la parte técnica es enseñable, pero esta parte de cómo tú eres, ¿vale? Lo que es más intrínseco tuyo, es muy importante y es determinante en muchos procesos de selección, en muchas promociones y en el día a día. Por lo tanto, si no sois personas que, en general, tengáis ese tipo de actitud positiva, yo os animo a hacer esta reflexión, o sea, a pararos ahora y decir, ostras, pues a ver, ¿cómo puedo empezar a hacer esto, no? Y a lo mejor algunos de vosotros me decís, es que es imposible, es que todo es una mierda, es que no sé qué... Vale, no cambiéis todo de la noche a la mañana, o sea, no pido que esto sea un cambio, o sea, que dejéis de ser las personas que sois, pero sí que hagáis ese ejercicio de a veces, cuando muchas veces no, imposible, no se puede, oye, elegid una cosa y cambiad el enfoque con esa cosa. Y cuando veáis que el pensar que sí nos va a ayudar a llegar a un objetivo de manera mucho más rápida, y en muchos casos de manera, que el pensar que no, que ni siquiera nos vamos a quedar aquí, o sea, si tú piensas que tú no eres capaz de correr 5 kilómetros y lo piensas desde el sofá, ¿vale? O sea, si no hay ningún tipo de acción, o sea, el querer es poder, está muy bien como frase, es muy bonito, ¿no? Querer es poder, todo se puede, si los sueños puede pasar, todas estas cosas están muy bien, a nivel de actitud, ¿no? Que esto en realidad es lo que estamos hablando, actitud, venga, vamos. Pero si luego no hay una acción, no va a pasar nada. Entonces, volviendo al hilo, lo que te decía es que vayas paso a paso, y que empieces a ser posibilista en ciertas cosas. Entonces, cuando vayas a empezar a tener esa actitud posibilista, y eso, como te decía antes, no significa que todo te vaya a salir, simplemente significa que tu enfoque va a ser distinto, y las probabilidades de que te salgan son mayores que si no haces nada, a lo mejor empiezas a darte cuenta que esa es la forma de conseguir cosas. Y cuando hayas conseguido tener esa actitud positiva en dos, tres cosas, y sea algo que te salga solo, la próxima vez que te den una tarea que te parezca difícil, o que tú te plantees que quieres cambiar de trabajo, que quieres poder optimizar un proceso, o que quieres hacer otras cosas, todo lo verás de manera distinta. Mirad, yo he empezado un máster la semana pasada, ¿vale? De gestión comercial y marketing, porque a mí me va a servir para lo que es mi día a día en el trabajo. Yo no vivo de YouTube, ¿vale? Si alguno se pensaba que sí, que sepáis que no. Yo tengo un trabajo como todos vosotros, como todo el mundo. Yo me levanto los lunes, voy a una oficina, yo me dedico al mundo de la formación de idiomas a empresas, ¿vale? O sea, que ya os digo que YouTube a mí no me da de comer, que esto lo hago por amor al arte. Y la semana pasada, como os decía, empecé un máster, y yo soy una persona que siempre se queda con las frases, y al hablaros de esto, también viene un poco a colación, ¿no? De esta experiencia y de haber empezado el máster. Y ha habido una frase que hemos hablado y que hemos estado viendo en clase, que es de Henry Ford, que dice algo así, ¿vale? Igual no os la digo exactamente, pero es, tanto si piensas que puedes, como si no, estás en lo cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees que no, que no puedes hacer algo, y te quedas en el sofá, y ni siquiera lo intentas, vas a tener razón. Claro que sí, no va a pasar. Y dirás, te dije que no se podía. Claro, es que no lo has intentado. Pero si tú sin embargo piensas, sí se puede, te levantas, y empiezas a tomar acción y hacer cosas para llegar a ese objetivo, vas a llegar a él. Y entonces le dirás al que no lo ha intentado, ¿ves? Tenía razón. Y los dos vais a tener razón, porque el enfoque ha sido distinto. Y con esto ya voy a cerrar, porque tampoco quiero enrollarme mucho más. Esto ha sido hoy la charla de la tía Maka, de los tutoriales que os digo que yo aquí me pongo a hablar. Pero sí que es verdad que creo que es interesante y que es importante que muchas veces dejemos de lado esa mentalidad de que solo tenemos que aprender a utilizar herramientas para ser buenos profesionales. Porque no es así. O sea, yo desde mi punto de vista, actitud, siempre frente a aptitud. Porque creo que aprender Excel es mucho más fácil que aprender este tipo de habilidades. El que es negativo y lleva con actitud negativa, el conseguir que haya ese cambio, depende de esa persona o no depende de ti. Entonces sí que creo que es importante, como os decía, el hacer este parón, ¿vale? Y empezar a traer este tipo de tutoriales y este tipo de reflexiones, que yo no soy coach, ni soy nada, esto es mi opinión, esto es la forma en la que yo veo el mundo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, en la que creo que tenemos que tener mentalidad ganadora o si no siempre vamos a perder. Porque la mentalidad y la actitud que tengamos ante las cosas es lo que va a determinar nuestras decisiones y nuestras acciones. Entonces, bueno, os animo a reflexionar sobre esto. Aquellos que por lo general tengáis una actitud positiva, estoy convencida que lo vais a compartir y os animo a dejárnoslo en los comentarios y explicarnos, ¿no? Cómo ese cambio de actitud os ha podido servir a vosotros para ayudar a aquellas personas que a lo mejor, pues de manera natural no les sale. Pero la buena noticia es que, como os digo, es algo que se puede trabajar, lleva tiempo, pero lo primero que tenéis que hacer es intentarlo y hacer ese click que os he dicho en varias ocasiones. Entonces, por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayáis sacado algún tipo de aprendizaje del vídeo de hoy y que realmente os paréis, ¿no? Un poco a pensar en lo que hemos hablado. Dejándoslo en los comentarios porque también creo que es súper enriquecedor que aprovechemos esta plataforma, ¿no? Y aprovechar Generación Aprende para que la gente deje sus experiencias y podamos aprender todos los unos de los otros. Yo también quiero poder aprender de vosotros y saber más de vosotros y qué hacéis, qué os sirve, qué no sirve, no solo en cuanto a herramientas que a lo mejor creáis que pueden ser súper útiles para los demás de los que estamos aquí, sino también en temas de actitud. Entonces, bueno, os animo a dejárnoslo en los comentarios. Como os decía, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, ya sabéis, dadle un like. Si tenéis preguntas como tal o cosas que queráis compartir, dejándoslas en los comentarios. Y si queréis seguir aprendiendo sobre soft skills y hard skills, no os preocupéis que no vamos a dejar de subir tutoriales sobre herramientas. No os olvidéis de suscribiros al canal porque subimos vídeos todas las semanas. Dejo por aquí algunos tutoriales para que puedas seguir aprendiendo y creciendo y te espero en el próximo vídeo. Adiós.